¡Hola amigos! Esto es Cody Master, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para combatir la élite de Tecelia y lo vamos a estar haciendo como siempre con compis Free2Play De verdad que esta semana se vieron un combate que me gustó bastante hacer No sé por qué yo tenía en la cabeza, y eso que hice en la imagen de Tecelia que es esta nueva élite que está comenzando Y yo dije, bueno, seguro pronto viene para probar el esprigatito que quiero probarlo, quiero probar ese campo y resulta ser que no hay planta hasta la última semana de este mes Así que, bueno, se viene un combate que me gusta bastante Voy a utilizar nuevamente un poke huevo, así que vamos a ver qué tal Pero vamos a empezar por lo primero, que es comenzar en la primera ronda Que va a ser contra Catleya Les voy a mostrar rápidamente por acá los tableros Que por cierto, no se abrieron No se abrieron los tableritos, pero ya eso lo vamos a solucionar rapidito Ahí lo tienen, esos son los tableros, déjenme ponerlos bien Ahí los pueden ver Ok, el primer combate va a ser contra Catleya Ya saben que los ajustes de fuerza los tienen acá abajo en el comentario destacado Así que nos dice, los oponentes con una defensa baja son vulnerables a los ataques físicos Así que, ya van a ver, ¿no? Van a ver Normalmente me suelo traer a este personaje Estarán cansados probablemente de ver la cara al pobre Umbreon Pero es que de verdad, bueno Siniestro, Free, es lo más decente que van a conseguir Aparte obviamente de los permanentes Si tienes a Houndoom es otra opción total Pero totalmente válida Ahora que tiene su mejora de tablero Y sus 6 estrellas Hex y este tipo de cosas Pues va bastante genial De resto tenemos a un Persian y mis Magius que pueden retroceder Vamos a ayudar a subir ese ataque lo más rápido posible A Umbreon, el Crítico, las defensas y vamos a darle doble determinación gracias a mis Magius Básicamente en eso se va a resumir el combate Porque se van a dar cuenta que lo que hago es aumentar muchísimo el daño que puede hacer el Umbreon Tratamos de ganar algunos turnos con los retrocesos Y a reventar con el movimiento compi número 2 El número 1 va a ser para potenciar a nuestro equipo El número 2 va a ser el que termine de derrotar al rival Fíjense que ya vamos bastante bien Tenemos el ataque ahora mismo en 6 Tenemos el Crítico en 3 Así que está preparado, preparado el Umbreon ya para pegar Tenemos 4 mil y tanto ya de daño Y eso es sin la determinación Acá fíjense que también me di cuenta como que me iba a quedar sin barra Si me ponía a pegar fuerte con el Umbreon Spameamos rapidito lo impresionante Que fíjense que está apuntando al Grumpy Que ya solo estoy haciendo para tratar de retrocederlo y hacerle perder ese turno Fíjense muy bien Lo hicimos perder el turno Cosa que para nosotros es excelente Utilicé por acá una poción Y ahora toca utilizar una finta Estoy tratando acá de siempre utilizar movimientos y no quedarme sin barras Porque necesito llegar al movimiento compi antes de que llegue el rival Acá intenté impresionar, darle impresionar ahí al rival Miren, retrocedido Perfecto Entonces ahora no hubo hiperrayo Ahora no hay fiesta para Catleya Porque lo reventamos con el movimiento compi Que fíjense que todavía al Muchana no fue crítico Le pegamos 3000 y tanto Que eso no tiene lógica Sin crítico obviamente sí Pero con crítico negativo Ahora, tengo algo que decirles Se me pasó Es importante esta semana Importantísimo esta semana Que hagan la élite Por lo menos Fíjense que ya hice 2500 puntos y con eso ya lo gané Por lo menos estos 2500 puntos Para que ustedes consigan su moneda de velocidad No pierdan esas monedas que son escasas Traten de hacer así sea los 2500 puntos entre los 5 combates Intentenlo Porque de verdad Que les puede ayudar Porque recuerden que esto es una moneda semanal Que vas a tener De cualquier tipo Y en este caso fue del rol velocidad Así que Ojo Ese rol velocidad Y el rol entorno Son moneditas que están más flojitas de lo normal Aunque la velocidad estuvo normalita Creo que estaban dando igual que las de Ataque creo Prácticamente O las de sabotaje No me acuerdo cual Así que bueno Listo Primer combate Ready El segundo dice Reduce las características de tus oponentes Para ganar Ya van a ver que equipo estoy utilizando Precisamente No me acuerdo Y no creo que haya bajado características Ya van a ver los ajustes de fuerza igual Ahí lo tienen No De hecho no baje características Por eso A veces no le presto tanta atención Porque de verdad que Busco al equipo que me vaya a funcionar Que yo sepa que va bien Si tienen para bajar características Claro que si un mago Y le coloca la zona Y este tipo de cosas Les puede ir perfecto Pero si no Y van con el equipo Que les estoy mostrando Van a ver Dos personajes que pueden hacer daño Que son Solgalio y Samacenta Aunque sea Pollo y Samacenta Igual puede pegar bastante bien Y Rekki Steel Que tiene algo que le faltaba Digamos al equipo Free Por así decirlo De acero Que era velocidad Cada vez que vayamos pegando Vamos a ir Subiendo la velocidad Aparte tenemos curación extra Tenemos una poción Y mini poción Que pueden ayudar a Nuestros Samacenta A aguantar más A que puedan por ahí Digamos tener una mejor vida En el combate Ahora ¿Qué es lo bonito? Se van a dar cuenta De lo fuerte Que vamos a pegar Lo mejor que pudieran hacer Quizá Es tratar De hacer el primer movimiento Compi Con el Samacenta Para ganar Más dos de determinación Si lo tienen ex Si no tienen ex A Samacenta Y tienen ex Es a Solgalio Hagan el movimiento Compi Con Solgalio Si no tienen ex A ninguno de los dos Hagan el movimiento Compi Con Solgalio Para que puedan hacer Más daño Al del centro Y quede todo Más listo Para derrotarlo Fíjense que logró Meter un movimiento Antes que yo Pero igual Igual Fíjense que Fíjense muy bien Lo que pegó A Samacenta Y miren lo que Ya está pegando El Solgalio Claro Esto es por el más dos De determinación Aquí tienen dos opciones No como hice yo Que era pegarle Al Gigalit Pudieron haberle pegado Todo Al Snizzle Y lo derrotaban Pero así como He hecho yo Me traté de quitar El primer fue Gigalit Que tiene movimientos En área Que pasa con el Snizzle Que ahí lo pueden ver Tienes cola férrea Se pone a pegar Cola férrea Y les da tiempo De acabar el combate Por casualidad Si no lo derrotan Rápido Entonces Si el Gigalit Lo dejan con vida Va a pasar Que va a empezar A pegar Avalanchas Y esas avalanchas Te pueden retroceder Y pueden pegarle A todo tu equipo Y es peligroso Entonces tienes que tener Cuidado por ahí Yo recomendaría Acabar De primero Con el Gigalit Así como hicimos Les pegamos Y luego cuando Le iba a pegar Le quitamos el turno Y nos fuimos a pegar Al otro lado Así que Todo bien Ahora Vamos a ver El tercer combate Que nos dice Tercera ronda Usa los efectos de campo Que benefician a tu bando Lo voy a estar utilizando Ya como les dije Al principio del video Estaré utilizando A un huevillo El huevillo Es nada más y nada menos Que el Quaxley El pato cool El pato cool En su primera evolución Porque a mi me gusta más Su primera evolución Y todavía creo que el segundo El tercero no me gusta tanto Eso si tengo que decirlo Lo admito Soy culpable No soy tan fan De el Quackabal Pero bueno Cuando salga seguro Va a estar roto Si Eso si Cuando salga Va a estar roto Miren el equipo Que estoy Poniendo acá Ahora van a ver Ahí lo tienen Los tableritos Es de El D-Watt Y de Side-Dog Cosas que pueden utilizar Por ejemplo A Pelipper Es una opción Pueden utilizar A Swamper Es otra opción Si tienen Bueno No creo que lo tengan Pero Si tienen Ya hablando de Compis rotos Un Greninja El Suicun de Christie Lluvia Básicamente Lluvia Miren lo que va a pegar Este pequeño D-Watt Este enanito Va a pegar Como un loco Y tenemos a Side-Dog Que Lo quise traer Para redimirlo un poco Para que no lo vean Solamente en estrategias de stall Vamos a ver que tal va a ir D-Watt T-Watt tiene una particularidad Baja la defensa muy fácilmente Pega muy fuerte Tiene buen daño Lo tengo a 4 estrellas Porque obviamente Si lo tengo ex Lo desintegro al rival Podemos retroceder Con el ataque retroceso Que tiene en el tablero Y luego se van a dar cuenta De que obviamente Acá vamos a aprovechar mucho Que colocamos la lluvia Una sola vez De resto Empezamos a pegar Con unos locos Más nada Y porque el ajuste Nos los deja La norma De este tercer combate Que nos dice Que utilicemos el campo Como nos dé la gana Y lo voy a estar haciendo Nos subimos al crítico Al máximo Le vamos a subir El ataque a D-Watt Otra cosa que pudieran Tratar de hacer Quizá llevarse a Samuroth Claro Pasa que D-Watt Pero en Samuroth No se cura Así como se está curando Por ejemplo El Sai-Dog Que puede utilizar la poción Que tiene su primer apuro curativo Hay cosas que puede hacer Digamos El Sai-Dog Que no puede ser Samuroth En ese sentido Se cura más Y este tipo de cosas Pero Samuroth Los deja con como más Ataque O sea Le sube el ataque Más rápido Le sube la velocidad Del crítico Está bien Acá hacemos el movimiento Combi con Sai-Dog Espameamos El movimiento Pistola Y fíjense que Vamos perfecto Vamos encaminaditos A partirle La madre A ese Chandaloo Chandaloo Que se va a reunir También va a tener Sus 6 estrellas Ex este mes Recuerden El día 25 El día de Pokémon Masters El ex De El Chandaloo Ok Miren Estamos todos listos Ya se viene el movimiento Combi Nos van a quemar Nos van a quemar Ojo Se viene este Fuego Fatuo Y nos quema Todo el mundo En este caso Fíjense como he utilizado La cura total Para el Divo De una vez Y Espameo con Chafilo Lo logré hacer Antes de que el rival Pudiera pegar el terremoto Acá lo ideal sería Que Puede ser que Curen a su Sai-Dog Miren que ya le quitamos Media vida A un lateral Los dos van a pegar igual Fíjense que viene terremoto Terremoto Entonces yo que es lo que hago normalmente Le pego a uno Le pego al otro Y ahora le va a pegar Al Palosan de la derecha Porque es el que va a pegar Como le pegamos a él Le quitamos ese turno Porque lo vamos a derrotar Derrotado Y ahora como viene a pegar el de la izquierda Vamos a derrotar el de la izquierda Y así ustedes Evitan dos golpes Tienen suficiente daño Para hacerlo Así que Lo aprovechan sin ningún Pero ningún problema De verdad que Bonito equipo Este es el equipo que quería mostrarles Un equipo de gorditos Dos chiquitos Hay uno más gordito que el otro Pero ahí están Y excelente Excelente De verdad que van Tremendo Y están cuatro estrellas Cuatro estrellas Si tuviera más repeticiones ¡Pum! Repeticiones no Este Potencia ¿No? Potenciadores Si tuviera más potenciadores Hasta cinco Seis estrellas Es una locura Ok Cuarto combate Usa los movimientos combi Cuando puedas Contra tus oponentes En este caso Me traje este equipo Buscando Precisamente Aprovechar un poco Que van a haber Pocos turnos de gusteo He venido con este equipo Ya les muestro los tableritos ¿Y qué es lo que he querido hacer? Como Mesprit Puede colocar reflejo Que va a mitigar El daño físico del rival Suana no sube la defensa Ya por ahí Vamos bastante bien Pidgeot Y gracias a su mejora de tableros Se puede subir el crítico Y el especial Así que Vamos a tratar de aprovecharlo Y pegamos el movimiento combi El combi impulsor También va a ser importante Tiene dos combi impulsores nuevos Que le vienen excelentes Tenerlo tres de cinco Seis estrellas ex Ahora es muy viable Incluso todavía Pasando mil años Y que han salido muchos voladores Todavía sigue valiendo la pena Para las personas Que tienen poco tiempo Y tienen a Pidgeot a tres de cinco No estaría mal Ese estrellas ex Porque les va a solucionar La vida Un poco ¿No? Por lo menos Hasta que consigan Un Lugia Hasta que consigan Bueno, sí La cantidad de cosas volador Que hay ahorita Que pueden servir muy bien ¿No? Y las que puedan salir Ahí viene el movimiento combi Nos curamos un poco Por si acaso Tienen que tener cuidado Con el reflejo Vamos con el movimiento combi Reventamos bastante bien Y spameamos el vendaval Listo Si hubiera tenido Suerte Reviento también al macho Porque de verdad que Quedó vivo Porque seguro no fue crítico No me fijé bien Pero fíjense como la derecha cayó Y la derecha tiene la misma defensa Y todas esas cosas Así que Por ese lado Y se salvó Pero miren el daño que me han hecho a mí Porque claro Nos subimos la defensa Y todavía Suana no recuperó todo Porque Suana pudo habernos puesto A más 6 de defensa física Y listo Ahí está Reventado Ahora si le pegamos durísimo Al macho que ese ¿No? Todo bien Hermoso Hermoso equipo Pijot Excelente Top Bueno top no Top 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 no Pero sigue siendo buenísimo ¿No? Perfecto Eso era todo Esa es toda la élite Ahora falta el campeón Falta la campeona Iris nos está diciendo Los oponentes con una defensa especial baja Son vulnerables a los ataques especiales Lamentablemente me trae Me llevé a Sol Galio para cero Porque me hubiera gustado Traer a Sol Galio Y pegarle con onda certera Porque acá te están diciendo Pegas más duro por especial Hubiera sido más bonito Hubiera sido bastante más bonito Pero Y ahí igual van a ver El equipo que he utilizado Que va a funcionar excelentemente Machamp Medichamp Y Cobalion Cobalion Tengo que decirles una cosa Si se ponen a pegarle Como locos A ustedes A lo mejor lo van a sufrir Un poco el combate Sobre todo si les pega Creo que es una llamarada Que les puede llegar a pegar Creo que es un hondun El hondun a la izquierda Si no me equivoco Sí Y los revienta Eso sí Los revienta A ver si era un hondun Si es el hondun Pero de resto Ya van a ver Que va muy bonito Que es Lo que tienen que tener cuidado Subirle el crítico Y el ataque a Machamp Lo más que puedan Y empezar a pegar Porque es que se van a dar cuenta Que vamos a pegar sabroso Y aquí no tengo 6 estrellas X Para reforzar ese Digamos Daño Ese DPS Vamos con el movimiento Combi Ya Preparado Ahora El movimiento Combi Mira lo que le va a sacar Le sacó bastante Ahora vamos a seguir pegando Y fíjense que yo lo que trato También es como de ir Golpeando Como puede Aquí se me medio pegó el teléfono Yo pensé que no le iba a contar Tenemos una parálisis Que menos mal Bueno menos mal no Lástima que tenemos esa parálisis Porque fastidia un poco Y acá logramos hacer los movimientos Estamos listos para el movimiento Combi Que es lo que les voy a decir Revienten Revienten Pero revienten Es Al hondun Fíjense que acá yo digo Bueno Lo dejé casi listo A hondun Peguémosle de nuevo a hondun Y luego el movimiento Combi Ya tenía el movimiento Combi listo Pero decidí retrasarlo Un poco para completar De derrotar O terminar de derrotar El hondun Y luego el movimiento Combi Para el Tiranitar Que es lo que les quería decir Fíjense que Todos los combates Tienen que ir analizando Lo que va pasando Tienen que ir viendo Que cositas pueden suceder Y en este caso Nosotros nos hemos subido La defensa Nos hemos subido Si bueno En general la defensa Tenemos a un personaje Débil a fuego No nos conviene Que hondun Se ponga a pegarnos Entonces por eso Enfocado De derrotar De primero Hondun Y luego Iba a derrotar Al Tiranitar Como pasó En el otro combate Donde yo sabía Que me iban a pegar Un movimiento Que era cola férrea Contra Por ejemplo Avalanchas Prefiero derrotar Al que me va a pegar Las avalanchas Y luego Al de la cola férrea Porque el de la cola férrea Te tiene que derrotar Mínimo A tu tanque Al segundo En el orden Y luego A tu atacante Y todo eso Te va dando tiempo A seguir pegando Entonces Una avalancha No Porque si te pegan Dos o tres avalanchas Una atrás de la otra A mi mire Ahora Que les tengo que decir Pasaremos por acá Pantalla completa Espero que les haya gustado El contenido Espero que les haya gustado También los combates Quiero que dejen En la caja de comentarios Con que equipo Lo han hecho Cuál ha sido El equipo Que más les ha gustado Esta semana No se olviden De dejarlo ahí Porque eso ayuda muchísimo Al canal A seguir teniendo exposición Suscríbanse al canal Por acá sale La super mega animación Dale la campanita Para que te enteres Cada vez que subo un nuevo video Mis redes sociales Las tienes por acá Twitter, Facebook E Instagram Conemaster Todas ellas Y no te olvides De que tiene la sección De miembro del canal de YouTube Donde puedes hacerte miembro Y ver contenido adelantado Y además de eso Además de eso Tiene un chat exclusivo Y bueno Es ayudar al canal De verdad que ayuda muchísimo A poder seguir dedicándole el tiempo Que quiero dedicarle A todo el contenido No se olviden Echarle un vistazo A las ofertas de Neva Y a la guía De los accesorios De habilidad Que está nuevecita Guapetona Y tiene toda la información Hermosa en español Así que vayan a echarle Un vistazo Porque está brutal Nos vemos en el próximo video Muchas gracias A los miembros del canal de YouTube Suscriptores de Twitch Y ricolinos del Discord Hasta el próximo video Chau 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 chau